Seguimos aquí en CIPAC México y ahora vamos a hablar de, vaya tema, Hungría, con Rodrigo Ballester, director del Matías Corvinus College y con Boik Forkos, que es director internacional del Centro de Derechos Fundamentales. Boik Forkos, me ha disculpado que su nombre suene como me salga de la garganta. Pero pronunciación maravillosa, casi como en un húngaro gato. Oye, ¿qué hacemos? Hungría, vaya tema, ¿no? ¿Por qué se ha puesto de moda Hungría, un país del que nadie sabía nada? Bueno, sí, Budapest, qué bonita, todo el mundo quiere hacer turismo a Budapest. Y de repente está todo el día en el telediario por un motivo u otro. ¿Eso es bueno o es malo? Depende de lo que se cuente, pero creo que lo que es muy importante es que Hungría es un país que no es conformista, cuyo gobierno tiene su propia política, sus propias ideas, su personalidad. Y creo que también una parte de las calumnias que se vierten sobre este país es porque ellos precisamente no quieren tragar, ¿sabes? Y luego también es noticia porque es un país en el que ya desde hace 12 años hay una revolución conservadora que no solo está pasando, sino que está funcionando, ¿sabes? Y entonces al final Hungría se está convirtiendo un poco en el laboratorio conservador en el mundo occidental y por eso me parece que es muy interesante también para Iberoamérica. Y luego es un país también en el que se está demostrando que estas cosas funcionan, hay prosperidad, hay orden, hay seguridad y es una revolución que se ha conseguido hacer cuando nadie consigue mover un dedo, ellos han conseguido hacer una revolución completa. Rodrigo, es muy interesante esto que dices y lo que me estabas contando justo antes de entrar, que es vamos a hablar de guerra cultural, vamos a hablar de guerra cultural, porque ¿qué se viene a decir normalmente en los medios de comunicación a propósito de la Hungría de Orbán? que es precisamente la guerra a la cultura, no la guerra contracultural. Dime, ¿cómo se plantea la guerra cultural desde una institución basada en Hungría? Pues mira, en un principio es un país bastante riqueño, ¿verdad? Que no les hubiese gustado solo hacer sus propias cosas, pero al final es un modelo tan, tan peculiar y tan original que está funcionando, que se ha convertido un poco en el faro de todos los conservadores que ven cómo los Vox están comiendo terreno y ese pequeño país resiste, resiste a mucha gente, resiste también en parte a la Unión Europea y en parte también al consenso, a todas las élites mediáticas, incluso tienen relaciones aracoplicadas con Estados Unidos, ¿no? Por eso, pues siempre bajo presión y siempre aguanta, siempre aguanta. Concretamente, pues que se han tomado muy en serio una cosa que es ganar elecciones no solo tener, no basta para tener el poder, es que también ganar, pues la economía, la toda la batalla cultural que son. Es la educación, la cultura y los medios. Y con un modelo que está funcionando en el quinto. Entonces, ¿el resultado cuál es? ¿La hegemonía conservadora? No. Pero es un país en el que los conservadores pueden expresarse. Los conservadores también tienen sus medios, tienen sus universidades para precisamente poder realmente librar la batalla democrática de la cultura sin que les coman porque ahí frente tienes una hegemonía que no osas cuestionar. Tú eres el director internacional del Centro de Derechos Fundamentales. Bueno, Hungría suele estar en el poco mediático precisamente porque se acusa de pervertir la democracia y de socavar derechos fundamentales. Cuéntame, ¿qué haces en esta institución? Sí, nos están acusando con muchísimas cosas. Pero te digo una cosa, que en la política lo más importante es el éxito. Y lo llamativo en Hungría y en el ejemplo de la derecha húngara que es exitoso. Este abril acaba de ganar la cuarta vez consecutiva el gobierno actual en las elecciones con la mayoría abrumadora. Y es por eso que muchos piensan que es muy peligroso. Hay que ver un poco el entorno histórico también. Hungría fue un país dominado por los comunistas, por los soviéticos durante 40 años. Y en 89 tuvimos una transición, liderado de alguna manera también por los comunistas. Y eso resultó que los antiguos comunistas quedaron en el poder. Mantenían el poder en los medios de comunicación, en las universidades, liberales también luego. Pero ¿qué pasa? Que en este nuevo orden los conservadores, los de derecha estaban fuera de todo. Y el gran éxito de la derecha húngara desde que el gobierno actual llegó al poder en 2010 es que se ha podido establecer una pluralidad de verdad. Es decir, ahora mismo en Hungría ya antes el 90% de los medios de comunicación pertenecían a los de izquierda. Ahora mismo no. Mitad, mitad. Ya hay posibilidad para los que piensan de manera conservadora expresarse. Y es por esto que muchos piensan que la derecha húngara, el gobierno húngaro es peligroso porque es peligroso para las estructuras globalistas y las estructuras neomarxistas. Y es por eso que nos están acusando por muchas cosas porque quieren descreditar la política húngara. Que no tiene que ir y no tiene que ir. Por supuesto, no somos antidemocráticos ni somos antiderechos fundamentales. Aún más, somos muy democráticos porque para nosotros es importante que es lo que está pensando la gente mientras para los comunistas no. Porque quienes quieren hacer las cosas enfrente a ellos estamos defendiendo los derechos fundamentales más importantes como por ejemplo expresarse libremente que en muchos muchos lugares ni en Estados Unidos se puede hacer. El derecho de los padres a educar a sus hijos. Y el derecho de los padres. Incluso había un referéndum que se trataba de que en las escuelas no se pueda dar lecciones de sensibilización de propaganda LGTB o de género a los niños sin el permiso de los padres. Había un referéndum y una gran mayoría de los húngaros apoyaban. Y es una cosa muy interesante porque no solamente los votantes de derecha apoyaban a defender a los niños sino muchos de la izquierda. Y eso también refleja una cosa muy interesante que hoy en día ya muchas veces no se habla de diferencia entre derecha y de izquierda. Se habla de diferencia de esta utopía progresista y el de sentido común. Y la gente normal, cotidiana, es con el sentido común. Hemos hablado de que Hungría es un país muy pequeño que si das dos vueltas te encuentras con tu pasado. Pero se ha logrado algo tan importante de eso que es tener el foco mediático permanente que haya generado interés e influencia real en Estados Unidos. Y que se haya llevado, de hecho, SIPAC, que se celebró en Budapest. Algo de culpa tenéis, ¿no? En mayo. Sí, es que mi institución fue el organizador del primer CPEC europeo que estaba en Budapest. Fue fantástico. Es que vinieron mucha gente, no solamente de Estados Unidos, pero también de Europa y también de América Latina. Y creo que el primer ministro dio un discurso muy interesante que recomiendo a todo el mundo, que resumía en 12 puntos el éxito de la derecha húngara. Que puede ser una cosa que puede ser interesante incluso para muchas fuerzas de América Latina. Y yo creo que, sí, nuestra historia es la nuestra. Es decir, el éxito que hemos conseguido tiene mucho que ver con el entorno político, cultural, histórico donde estamos nosotros. Pero sí que hay algunas cosas que pueden ser inspiradores incluso para fuerzas de derecha en América Latina. Voic Forcos, Rodrigo Ballester, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, seguimos ahí, en la batalla. Así, así es. Seguimos aquí también, en SIPAC México.